En el mar hay un lugar donde puedes disfrutar ¡Vámonos a navegar! ¡Splash! Hay cangrejos y un salmón, un gran pulpo, un tiburón Pececitos, un montón ¡Splash! ¡Auxilio! ¡Vamos a navegar! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Tendremos que saltar! ¡Splash! ¡Auxilio! ¡Esto se hunde el mar de medio! ¡Un infebre está por medio! ¡Para regresar no queda otra que nadar! Nadaremos un montón a la deriva bajo el sol ¡Cuánto dura el chaputón! ¡Splash! Si llegamos a la playa, podemos irnos a casa ¡Nos darán un arroa y a Spash! ¡Auxilio! ¡Vamos a naufragar! ¡Socorro! ¡Tendremos que saltar! ¡Socorro! ¡Auxilio! Esto se hunde no hay remedio Un infebre está por medio Para regresar, no queda otra que nadar Auxilio, vamos a naufragar Auxilio, socorro Tendremos que saltar Esto se hunde, no hay remedio Un incremento está por medio Hemos salido a divertirnos Nunca pensamos en hundirnos Para regresar No queda otra que nadar No queda otra que nadar No queda otra que nadar No queda otra que nadar